Cuando un flamenco te apena, no dice palabra alguna Se pone verde de luna y se encadena en una y que la y que sale del pecho, es una soga tan fuerte que te suelta la muerte y otra esperanza no hay Ay, 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 cómo me duele ¿Quién le duele? Nada ¿Entonces por qué se queja? No se queja, es el cante Ay, ay, qué bien que huele a mí que sabe eso Callaíto, callaíto, me vea tu vera, no quiero decirte ni fecha ni nombre Hasta ver si tú sientes, señala que es cosa muy mala El, 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 el que da un hombre El, el que da un hombre Ay, 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 ¡Gracias!